El Tiempo Todo lo que me queda son recuerdos del ayer Y los sueños del mañana me vuelven a entretener Sigo la rutina, más ideas y a pensar Nuevas ilusiones, pero el tiempo ya se fue Al fin todo es un sueño, sin tiempo y sin final Una ilusión que queda atrás y aún se sueña más y más El tiempo es como un sueño que no vuelve jamás Que sin aviso se nos va y sigo a la locatura Me pongo en mi ventana y espero el sol brillar Forjando planes sin actuar, la noche cae sin arrastrar Todo lo que me queda son recuerdos del ayer Y los sueños del mañana me vuelven a entretener Sigo la rutina, más ideas y a pensar Nuevas ilusiones, pero el tiempo ya se fue Al fin todo es un sueño, sin tiempo y sin final Una ilusión que queda atrás y aún se sueña más y más